¿Se podría llamar Multimedia? No sé, posiblemente. Entonces, es una música además que es muy especial. Es una música que en principio te pone los pelos. Se te paran los pelos, ¿no? Muy bella, muy especial. Entonces, se trata de que la gente entre de una forma y salga de otra forma. Yo creo que los textos son importantes también que lleven cifras. Las cifras impactan. Por ejemplo, sobre los feminicidios. Seis mujeres diarias. Es mucho. Si tú dices, en diez años son 24.000. De asesinatos atroces. Pues, impacta. Y si además de eso están los cementerios grandestinos, las fosas comunes y todo eso, pues decimos, bueno, ¿qué pasa con México? Es el camino de la famosa guerra contra el narco, que son cifras similares de muertos. Sí, pero sobre todo también es el hecho de que es un estafallero. Soportado, paupado y aguantado por Estados Unidos. Porque Estados Unidos es el tremendo negocio con México. Entonces, ¿por qué? A Venezuela se la crucifican todos los días. Y a México no mandan la CIDH. No mandan la CIDH. Pero si gana López Obrador ahora, van a hacer todo lo posible. A no ser que lo maten. A no ser que lo maten. A no ser que lo maten. Que es la otra alternativa que tiene Estados Unidos. Entonces, sí, se trata de eso. De agarrar a la persona que entra y darle una tremenda sacudida. Y que cuando salga, tenga cosas en la cabeza que nunca va a hacer vuelva a la salida de la cabeza. Entonces, es una secuencia que tiene una cierta armonía. Y que los textos y los cuadros hagan crear conciencia. Y que la gente empieza a cuestionarse. A cuestionar su forma simplista, su forma estúpida. Porque es más fácil dejarse manipular que asumir. Si tú asumes, hay un riesgo. Tomas posición. Si vos solamente sos un distribuidor de bolas, agarras la bola, la mandas. No cuestionas nada, te crees todo. Y además, tienes la hipocresía de estar en contra de. Cuando al final, son más que una marioneta, un payaso. Lo importante es que la gente piense. Y que ponga... Yo creo que la vida es importantísimo cuestionar todo. Yo creo que es un derecho, es un deber cuestionar todo. Empezando por uno mismo. Que sea muy autocrítico. Para poder cuestionar otras cosas. Si no te cuestionas lo mismo, ¿qué vas a cuestionar? Claro. Después hay una cosa que yo creo que es muy importante sobre esto. Este... Yo no tengo dinero. Tengo mi chereque. No tengo casa, no tengo carro, no tengo bienes, no tengo nada de esto. Feliz de la vida no tener nada. Es decir, a mí me cuesta pintar. Me cuesta, ¿por qué? Pintar. ¿Por qué?